Noche y luna en Jalapa Es de Jalapa Antiguo Asociación Civil Como les decía yo, tienen una exitosa página en Facebook Que inició con una idea de subir fotografías antiguas de la ciudad Y bueno, fue de mucho interés para la población Se fueron incorporando más gente Y aportando sus, buscando sus archivos fotográficos la gente Y viendo que sus fotografías aparecían en Facebook Y que también eran aclamadas por los demás miembros Eso motivó y ha ido creciendo, como dicen por ahí Como una bola de nieve en bajadita Empezó con una cosa muy pequeña Y bueno, ha crecido tanto que Pues los integrantes y los fundadores de Jalapa Antiguo Se han abocado a la tarea no nada más de quedarse En el simple intercambio de imágenes históricas de nuestra ciudad Sino que ya se han planteado algunas otras cosas muy importantes Pero bueno, que ellos, que el arquitecto Matus Y el amigo Carbonell nos platiquen acerca de qué es Jalapa Antiguo Gracias Alberto, buenas tardes a tu auditorio Buenas tardes Muy agradecido de tenernos esta tarde por aquí Y poder platicar Fíjate que allá por los principios de mayo de este año Nuestro amigo Jorge Alberto Díaz Bartolomé Tiene la brillante idea De organizar un grupo en Facebook Con la idea Perdón, pero con la idea De congregar Fotografías De Jalapa Antiguo Y bueno Debes saber que A una velocidad verdaderamente estrepitosa Nos pegamos Yo entré por allá del 20 de mayo Y inmediatamente empezó la gente A subir fotografías Porque Habemos mucha gente en Jalapa Que tenemos fotos antiguas familiares Pero que finalmente Presentan un contexto Y un parte de la ciudad En aquellos años Y no sabíamos qué hacer con esas fotografías Las tenemos guardadas Su arquitectura, la verdad Efectivamente No hombre Yo he visto las fotografías antiguas de Jalapa Que son maravillosas La arquitectura Del patrimonio de los jalapeños Y así fue como se va Se va generando esto Y así que detona prácticamente En una asociación civil Ya nos empezamos a organizar Y trascendemos a través de una asociación civil Porque la idea es Más allá del romanticismo Que es coleccionar Guardar fotografías Y pues admirarlas Vamos a tratar de incidir Realmente en la problemática Sobre todo incidir en el patrimonio Conservar nuestro patrimonio Exacto, muy importante Y ha sido muy dañado Durante los últimos años Y la idea es precisamente Incidir en ese En ese cuidazo En la preservación del patrimonio Muy bien, muy bien Y tengo entendido Manuel Que también organizan Conferencias Bueno, ahorita ya empezaron Con una serie de conferencias ¿Verdad? Sí, como parte de estas actividades Que comentaba el arquitecto Matus No nada más dejar huella Y pararnos nada más En mostrar unas fotos De cómo era Jalapa Lo que se busca es dar a conocer En una serie de conferencias Pues parte de esa historia De Jalapa Ya se han organizado Una serie de eventos Se habló en algunas ocasiones Anteriores De temas tan variados Como por ejemplo La historia de la hacienda Del encero Sí, muy interesante Un tema muy interesante Muy local Se habló De algunos otros temas Y tenemos En el próximo sábado La próxima conferencia Ah, platíquenme de esto ¿Cómo está lo de la conferencia? ¿Van a tener una conferencia Sobre qué es? Fíjate que Tuvo Nuestro coordinador Jorge Díaz La idea Junto con Manuel Carbonell De montar Una charla Y prácticamente El escenario Versa en ese sentido Una charla Como en una sala De una casa De cualquier casa De antaño De Jalapa Y entonces Vamos a platicar Ahí con Con jalapeños De mucha estirpe De mucha tradición Ilustres Jalapeños ilustres Contemporáneos Sí Como Blanquita Nadal Que tiene más de 90 años Blanquita Y con una Tiene una memoria Y una lucidez Una memoria Sensacional Ya quisiera uno de ver así Don Tomás Méndez Lara Claro Otra institución Y así forma parte De una familia Muy reconocida En Jalapa Don Edmundo Sánchez Tagle Igual Sí Muy bien Que ha escrito libros Sobre Jalapa Y su historia Leyendas Por supuesto Tiene unas leyendas Sensacionales Y desde luego Vicente Espinojara Que también es una Director de la De la escuela preparatoria En el turno vespertino Así es Todos ellos van a estar Moderados Por nuestro amigo Jorge Jorge Saldaña No 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 Este debe ser otro Jorge Saldaña No es cierto Bueno Y precisamente Es la historia De hablar de diferentes temas Por ejemplo Te comento que Blanquita Va a trabajar el tema De escuelas de Jalapa Sí En la etapa Ya por De los años 1910 A 1940 Cómo era Jalapa En sus escuelas Por ejemplo Las maestras Ramos Que eran muy reconocidas En aquella época Sí Verás Sí Seguramente Va a tratarnos El tema De la escuela industrial Para señoritas En fin Todo lo que eran Las escuelas En aquella época Había una escuela La Teresitas Las Teresitas También Es correcto Es correcto También es una escuela No sé si todavía funciona Pero era una escuela De mucha tradición En la ciudad Sí Don Tomás Méndez Lara Va a tratarnos El tema De la vida social Y familiar De aquellos entonces Igual Él ha estado Muy inmerso En esos temas Y los domina muy bien Entonces Todo es A nivel de charla De una charla Y bueno Me parece Muy interesante Inclusive yo imagino Vaya No sé Es cuestión de que Bueno Vamos a estar ahí Presentes Para escuchar A esta gente Jalapeña Que conoce mucho De su ciudad Y que nos va Seguro que nos va A regresar A las remembranzas De todos Aquellos momentos Jalapeños De hace unos años O de hace muchos años Pero Yo me imagino Esto como Como si Ellos estuvieran Charlando entre ellos Y nosotros Viéndolos Como unos espectadores Como si fuera Una obra teatral Es correcto Pero no Este No No practicada Sino como Como en el momento Fíjate que la idea Es así como si Tú pudieras asomarte A una ventana En un atardecer Lleno de neblina De Jalapa Y que te asomaras A una ventana Y que vieras por ahí A doña Blanquita A don Tomás A don Edmundo A don Vicente Espino Platicando ahí En la sala de su casa Sobre el Jalapa Antiguo Esa es la idea Precisamente Muy bien Todos ellos Van a estar moderados Por Jorge Escamilla Que es un hombre Con mucha experiencia Es un hombre Muy versado En todos los temas De Jalapa Y sobre todo Él también Está inmerso En lo que es el teatro Entonces por eso Se nos ocurrió La idea de montar Una especie de De foro ahí Teatral Y así lo vamos a presentar No parece que va a ser Espleno Va a estar muy bien No pues amigos No hay que perderse Este próximo sábado Es este próximo Es el próximo sábado Es que Que día Catorce Catorce Sábado catorce de diciembre A qué horas va a ser Es a las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde Inicia Eh Inician con ellos A las cuatro de la tarde Y después Tienen alguna otra actividad Va a ser en el ágora De la ciudad Ah perfecto En el parque Juárez Un lugar emblemático De Jalapa Exacto Y entonces vamos a iniciar Precisamente con 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 En el parque Juárez Son unas fotografías Muy bonitas Muy bien No que bueno Yo espero Creo que va a ser un éxito Como todos los eventos Que han realizado Ya llevan varias conferencias Así es Así es Mira me faltaba comentarte Que Edmundo Sánchez Tagle Va a hablar sobre Leyendas De Jalapa Y entonces va a hablar Por ejemplo De la calle de Negritos Es una calle Que está Cerca de 20 de noviembre Por ahí Donde actualmente Se ha instalado Una Una tienda Un supermercado Exacto Y es una La calle de Negritos Es muy conocida Hoy se llama Otoniel Rodríguez Así es Licenciado Otoniel Rodríguez Que fue un jalapeño Ilustre también De los años 70 Por ahí Otoniel fue Fue incluso procurador Exacto Y bueno Un personaje Y la otra Es la calle De las Flores Hoy día Es el callejón De Roa Bárcenas Entonces Leyendas Que sucedieron En esos lugares Y que tienen Mucho Mucha magia Esa es la idea De que Edmundo Nos presenta No muy bien Pues fíjate que Coincidentemente Las instalaciones De Radio Ver Que estas instalaciones Son nuevas En este sitio Tiene apenas Unas semanas Dos semanas Que están funcionando Y anteriormente Estaban ahí En la calle de Negritos Y yo cuando les decía A la gente Este ¿Dónde es la dirección? Es ahí en Negritos Porque está Bueno Yo estoy De esta época Cuando la calle Se llamaba Precisamente Negritos Y bueno Ya sabremos Por qué Le pusieron ese nombre Pues seguramente Por ahí nos va Por ahí nos van Sí Nos van a dar Todos los tips Muy bien Perfecto Permíteme también Si me permites El maestro Vicente Espino Jara Nos va a hablar De Estridentópolis Ah perfecto Fue una época De estridencia Artística Cultural Que se detona En Jalapa Y entonces Bueno El maestro Está muy versado En ese tema También es un tema Ya que Va a apresarse Algunos otros personajes Así es Que Anduvieron por aquí Inclusive gente Que no era de México ¿No? Anduvieron por aquí Haciendo Gente de Guatemala Haciendo una labor Muy bastante En aquel entonces Con El arte Está Germán Cueto Está Germán Cueto Está Luis Quintanilla Jan Charlotte Gastón Diner Luis Ordaz Rocha Poetas como Manuel Mapre Arce Como Salvador Gallardo Humberto Rivas Y bueno Verdaderamente Está Ramón Alba De la Canal Como artista visual Leopoldo Méndez Fotógrafos como Motina Modotti Músicos como El reconocidísimo Don Silvestre Revueltas Incluso El Estadio Jalapeño Es parte de Una arquitectura Modernista De la época Del instrumentismo ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy bien No, perfecto Pues no sé Si escuchamos Algo de música Y concluimos Con algunos Ah no Pues con un poema De María Esther Porque Maravillosos Maravillosos Sus poemas ¿No? Este Vamos A Una Otra canción De John Lennon Recordándolo discovery De la